Porque es mi hombre ideal Si te importa la distancia en el tiempo Mi vida, mi alma, mi amor, mi camino Contigo estarás Siento que cada día te quiero más Sé que en mi mente siempre estarás Y que por siempre mío serás Salúdame con la mano Salúdame con la mano